Para seguir la misma idea Un homenaje muy mal hecho porque no soy un experto en sus canciones Pero si un admirador profundo desde que prácticamente comencé a componer De quien yo creo que fue, es y en mucho tiempo será El más grande compositor de canciones populares de todos los tiempos De la canción cubana, Sindhu Garay Amargas Verdades Las amargas verdades que me dijiste Cuando en busca de amores llamé a tu pecho No sabes el inmenso mal que tomé el sello Estoy muy triste Estoy muy triste Por aquellas palabras que me dijiste Sé que no es de ser tuyo Que no me quieres Que la maldad y el odio Cual me maltratan Sé que eres veleidosa Que es ingrata Y así como tú quieres Aunque sea una mentira Dí que me quieres Dí que me quieres Dí que me quieres Dí que tú ce me quieres